Hola, hola, ¿cómo están, Manduki? Bienvenidos a un nuevo episodio de Batman. Ahora, bueno, como ya vieron en el video pasado, y si no lo has visto, ahí está el link. Hemos salido del edificio donde estábamos... ¡Oh! Casi me doy en la... ¡Escuchadme bien, chicos! ¡Ay, güey! Carly ha visto el juguete favorito de Batman aparcado frente a tratamientos intensivos, pero no... Lo siento, señor, pero no puede pasar por aquí. Está cerrado. ¿A dónde lleva esa puerta? Llevaba a la central de bombeo. El alcaide Sarp ordenó cerrarla al poco de llegar. Dijo que era un riesgo para la seguridad. A ver... ¡Ah, llamando! ¿Qué pasó, carnal? ¡Batman! ¡Has salido! ¿Qué está pasando ahí atrás? Nos han dicho que viniéramos aquí y luego la radio se ha cortado. No paran de repetir esa maldita música una y otra vez. Joker controla la isla y es quien os ha enviado aquí. ¿Cómo ha escapado? Es decir, tú estás aquí y... Un guardia de Arkham llamado Frank Bowles os ha traicionado a todos. Ha soltado a Joker y luego le ha matado cuando ya no le necesitaba. ¡Menuda lealtad! ¿Necesitas ayuda? No. Sus hombres y ustedes estarán más seguros aquí. Les buscaré si necesito algo. Sale, ahora tenemos que... ¿Puede oírme alguien? ¡Hola! ¿Hay alguien? Voy a ir a inspeccionar porque no sé qué... No sé qué es lo que siga, así es que voy a ir a... ¡Ah, acá está! Con que el Joker vuelve a estar libre. Por poco tiempo. Pues vamos a meternos aquí a ver qué onda. Recibidor de la mansión está cerrado. Gracias a Dios que eres tú. ¿Has cogido al Joker ya? No, pero pienso localizarle. Quiero que te quedes aquí y no dejes que nadie entre en la mansión. Lo que tú digas, Batman. Por aquí no pasa nadie. Sale, pues vamos a ver si entramos. No hay ductos. No, pues yo creo que no voy a poder entrar aquí. Aviso, alerta de sensor del Batimóvil. Oráculo, desactiva el sistema de contramedidas del Batmóvil. He visto la alerta. ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Estoy fuera de la mansión de Arkham. Pero, ¿qué? Es probable que Harley Quinn haya hecho saltar la alarma. Si todavía tiene a Gordon, podría hacerle daño. Bien, ya está. El Batmóvil sigue aparcado frente al edificio de tratamientos intensivos en Arkham Norte. Te he mandado a los planos de toda la isla y he señalado los puntos claves, como tu coche. Gracias, Oráculo. A ver... Entonces vamos a ir al rescate del comisario Gordon. Protege el Batmóvil. El Batmóvil. Sale. Edificio médico. Zoom. Sale. Creo que ya sé para dónde ir. Me voy a ir por debajo. Sí, sí, voy bien. ¿Qué pasó, carnal? No lo entiendo. Se supone que este sitio es seguro. Por desgracia, hay pacientes que siempre intentarán escapar. Yo los detendré. Bueno, eso fue de relleno. Ya no voy a hablar contigo. Híjole, les dieron una madriza. Pobres carnales. No me lo puedo creer. Han matado a Jackson. Parece que está llorando. Quédate con tu compañero. Voy a ponerle punto y final a esto. Bueno, pues ahora el objetivo es ir al Batmóvil. Vamos a ver. Asegura el área para continuar. Ay, güey. Ni los había visto. No, chingues. No, casi me da la madre. Me equivoqué. Me equivoqué de mando y... En vez de matarlo silenciosamente, les di un golpe. Bueno, ya está el área asegurada. Ya me está recambiando. Dime algo en esto. ¿Puedes verlo tú? No sé. No, no, no. No logro resolver esa acertión. ¡Ah, me están desmadrando en mi nave! ¡Pinches punks! ¡Hala de puta! ¡Malditos punks! ¡Es en mi nave, cabrón! ¡Ya me bajaron los tapones! ¡Ah! ¡Malditos punks! ¡Malditos punks! ¡Ah! ¡Joder! ¡Putarse, me metí! ¡Toma ver a Getota! ¿Qué te hicieron? ¿Qué te hicieron? ¿Qué te hicieron? ¡Hay un poco de gel explosivo en el maletero del Batmóvil! ¡Ya me lo... ¡Ya me lo rayaron! ¡Hijo de la chingada! Puede usarse para destruir Sus estructuras débiles de Arkham Advertencia, las explosiones Pueden guiñar a los presentes Ok Ya tenemos un nuevo gadget Hijo de Dios ¿Alguien ha visto al malo del murciélago? Puede que parezca un idiota y hable como un idiota Pero no os dejéis engañar por eso Es un idiota integral ¿Qué pedo? ¿Qué tengo que escanear? Qué raro Es la pipa de Gordon Se la regaló Bárbara Jamás la dejaría tirada Ahí está White Country El tabaco preferido de Gordon Gordon es más listo de lo que parece Me ha dejado un rastro para que lo siga Oráculo He encontrado una pipa Tiene grabadas las iniciales de tu padre Fue un regalo de cumpleaños que le hice el año pasado Jamás la dejaría tirada Exacto Me ha dejado un rastro para que lo siga Está vivo Bárbara Las puertas de seguridad están cerradas Tendré que buscar otro camino Y retomar el rastro de Gordon Puerta de seguridad No olvidéis Buscad en todos los rincones Aquí está Esa pared de enfrente es lo bastante débil Como para que mi gel explosivo la vuele Y habrá un nuevo camino Para el explosivo Rociar explosivo Detonar Detonar Aquí están las mejoras Aquí está Nuevo Como Como combate Espera No, no, no No encuentro No, no lo encuentro Entonces me voy así Chíndale, esta música no me gusta Y ahora qué pex, qué pex, qué pex Ah estaba siguiendo el rastro de él Sí, aquí hay un Katina Ya se me había olvidado el... ...el aprecio en el canal Tengo que matar a todos de esos Sí, sí son enemigos Quiero que todos sepáis que os agradezco mucho todos vuestros esfuerzos Es como quedarme una noche en casa ¡Ah, míralo que me encontré! Claro que te ha parecido fácil, estaba hecho a gusto Los macones que lo encuentran a un idiota que va por ahí disfrazado de murciago Y ahora trabaja ¡Ah, me asustaste! ¿Qué están haciendo? ¿Ya los pusieron a chambear? No, pues así será que... Ya lo chineé Mira ese avalador está bien entrado Vamos a hacer chingarle, buenito y sapreso Vamos a seguir escaneando ¿Dónde está el tabaco? Aquí Joker Recordad, os estoy vigilando a todos Estéis donde estéis, incluso a ti Y aquí hay un chingo de banda Tanto tabaco traía el Gordon No, pues si fumaba el vato Ya les cayó Ya les cayó Ya les cayó Ya les cayó Ni modo, pues voy a tener que entrarle al... Los guamazos Comentorname ¡Qué tranza homies! ¡Toma! ¡To pequeina! ¡Ómero! Toma 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 ¡Chinga! Ya me metí un chingriminazo Ahi wey se trae un garrote patas para romper las patas mendigo tú y yo solitos el explosivo con cuál cambiaría eso esta va a tirar la puerta de un guamazo identificación traba tabaco ahí está no les había dicho cuando aquí pero bueno voy a tener que confesarlo ahora me toca a mí donde está gorda se le ven los canciones estoy aquí cállate Se ven las canciones, Evangelo. ¡Harley! ¿Qué está haciendo aquí? ¡Es demasiado pronto! Lo siento, Bomboncito. No te enfades conmigo. Oh, lo siento, pequeña mía. Nunca puedo enfadarme contigo. Lo siento, Batman. Tendrás que buscarte otro camino. Hasta luego. No, no te vayas, hijo. Este camino está bloqueado. Será mejor que busque otra entrada desde fuera. Sans, cuenta con que encuentren su obra. Encuentren una entrada alternativa al edificio. Por arriba. Por arriba tiene que estar la entrada. No hay más. Otro enigma. Ese era de los fáciles. Usa el modo detective para escalar el debería de... ¿Para qué? Para buscar debilidades estructurales. Quiero que todos separeis que te agradezco mucho todos vuestros esfuerzos. Pero se empecé a quedarme una noche en casa viendo mi peli favorita. Como se llamaba Ah si, el ataque de los estúpidos Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Ahora si me la voy a regar Me voy a alejar porque Porque eso le puede pasar A mi pequeño cuerpecito Sale Vamos a continuar Ya estamos dentro Encuentra una entrada alternativa Ya está cumplido Reunida todos los médicos Registrán hasta el último rincón Del edificio médico Ahí hay otro De Enigma Si Quiero entrar en el jefe Se me hace que es para ir por el El de Enigma Si, vamos hacia allá Miren Aquí vamos hacia abajo Y una perdedera de tiempo De seguro Lo ven Ya llegaron los Ya llegaron los homies Ahora vamos Para aquí Bueno Si llegamos a otra área Panduki no olviden suscribirse Ah, ahí está mi novia ¿Para qué necesita a los médicos? Tengo que salvarlos Órale Ah, no Ay, en la madre En la madre En la madre Primero voy a Terminar con todos estos Está solito carnal Ni modo Te toco Ya sabes que Ya sabes lo que les toca Es el clásico Ah Me lanzo Me lanzo Me lanzo de aquí Ya me vieron Ya me vieron Ya me vieron Ni modo Podría ayudar A Tamito Guaytai ¿Hay algún médico por aquí? ¿No? Qué pena Es que tengo un montón De madores heridos Que necesitan asistencia médica La sala está despejada Ya estáis a salvo Sale Vamos a hablar con ellos Mira esta pelirroja Hola, precisada No sé qué ha pasado Estábamos haciendo La ronda de la tarde Y de repente Unos matones armados Han entrado en la sala Y nos han cogido de rehenes Llevaban a alguien con ellos Se ha llevado a alguien En el ascensor Pero no he podido ver quién era Es evidente Que no querían que le siguiera Parece que alguien Ha inhabilitado el ascensor Aquí estaréis bien Estaremos bien ¿Qué pasa con los otros? Hemos oído disparos Podrían estar muertos Deberíamos ir a ayudarles Oh no Me había olvidado El doctor Kellerman Estaba en la sala de observación Y el doctor Chen Se había ido al quirófano Y la doctora John Se ha ido a rayos X Bien Quédate aquí Yo buscaré a los doctores Batman nos ha salvado Y yo ni siquiera creía Que existía Estamos a salvo Batman nos ha salvado Mirá ese carnal Ya le iban a Ya le iban a hacer la Iban a sacar las tripas A ver Y casi una añadida Rescata al comisario Gordon Localiza y rescata A la doctora Jung Localiza y rescata Al doctor Kellerman Localiza y rescata Al doctor Chen Oh son muchos Muchos rescates No que hueva Bueno Muy bien banda Pues eso sería todo Por este video No olviden suscribirse Apóyennos Apóyennos con una suscripción Solo denle click Ahí donde está El botoncito Que dice suscribir Y apóyennos con un like Si les ha gustado el video Compartiéndolo con todos Sus amigos En su red social favorita Y bueno Sería todo por hoy Vamos a estar subiendo Videos todos los días Entonces no se olviden de Oh Vamos a escuchar esto Antes de terminar el video ¿Puedo volver a la prueba con uno? Muy bien ¿Qué cantidad con cuatro patas O ver uno con dos patas? Succión número 21 El paciente se llama Elanigma También conocido como Anigma Buen ritual El alqués ya sabe De cuenta que has estado Dejando a testigos amenazadores Garabateados por las paredes Del psiquiátrico otra vez Hay que estar Profundamente paranoico Para ver una amenaza En un dos en cinco A testigos del traigo ¿Puedo volver a la prueba con uno? Muy bien ¿Qué cantidad con cuatro patas O ver uno con dos patas Y al final con tres patas? Un solo mal De no te cantidad de a cuatro patas De adulto camina sobre dos Y en su vejez Usa un pasto Casi acierta Pero la respuesta A los tres casos es un de Es cierto que cantidad de a cuatro patas Pero si te cortas las piernas Solo podrá balancearse Sobre los miembros Date una muleta Y podrá andar a ponticones con tres ¿Entiendes? Eso es horrible ¿Cómo puede hacer un chiste sobre eso? Muy fácil doctora No es mi bebé Si está loco ese carnal Muy bien Banduki Pues entonces sería todo por este video Nos vemos en el próximo capítulo ¡Ahora! ¡Ah!